y bueno aquí estamos y hoy sí por el momento no vengo a traer transmisión de fortnite no hoy vengo a charlar sobre derecho en concreto sobre el derecho de la seguridad sobre los temas correspondientes a medidas de investigación implementadas en el convenio de aplicación del acuerdo schengen desde el 90 o sea resumen vamos a hablar hoy de las persecuciones en caliente tema de las fronteras los países implicados y demás hay que decir soy estudiante de último año de derecho ya prácticamente en prácticas con todo aprobado con el trabajo en fin de grado en curso y nada dentro de poco espero empezar a ejercer también digo que mis suscriptores de youtube el día de mañana tendrán descuentos mis consultas aprovecho para decirlo por si os queréis suscribir todavía estáis a tiempo bueno youtube lo que tenga pero bueno hoy es lo que digo hoy venimos a hablar del derecho a la seguridad y bueno y como se veis no la seguridad es una de las necesidades básicas de todo ser humano vamos a ver eso está claro si partimos de ahí partimos bien desde esa premisa lógicamente y bueno y sobre todo las sociedades modernas en las que nos encontramos hoy en día no pues como puede españa bueno general la sociedad moderna de hoy en día no y también abarcamos lo que es pues la salud la alimentación y bueno intentamos asegurar en este caso también que estén prácticamente garantizadas no eso también entra dentro de la seguridad algo que mucha gente a veces parece que no pero entra pero hoy realmente como he dicho antes vamos directamente al acuerdo schengen en concreto sobre las medidas pero bueno antes de empezar obviamente previamente abordar en profundidad el tema al que me referiré se debe tener conocimiento de los objetivos estratégicos desarrollados por los estados miembros de la unión europea el concepto de reducir pues los diversos impedimentos en lo referente a la cooperación de los estados miembros y que dichos objetivos he marcado de dentro del espacio schengen de este acuerdo que os he mencionado que constituyen un incremento no de la cooperación policial y judicial en lo referente al desplazamiento y libertad de movimiento y retirada de controles a las fronteras ojo para que decirlo hay que tener en cuenta que en la realidad actual sea en la actualidad ante el excepcional y descomunal estado provocado por el kobe que todos estamos nos estamos enfrentando esta libertad de movimiento por así decirlo en las fronteras pues ha visto afectada pero bastante pero bueno no es el tema que nos ocupa en este supuesto en concreto no ahora voy directamente os voy a empezar a explicar en qué consiste pues la persecución en la persecución en caliente y los países implicados con españa bueno dicho lo anterior una vez asentadas pues las bases no de esto de la cooperación entre los estados miembros y atendido el objetivo del mencionado acuerdo si nos adentramos dentro de la cooperación policial dentro de las medidas de investigación se encuentra una actuación esencial la cual es denominada persecución en caliente supongo que mucha gente habrá oído hablar de ella otra mucha gente sabrá lo que es y bueno si eres funcionario sea policía nacional guardia civil o estás en el control de aduanas esto lo tienes que tener al día sabértelo al dedillo porque es un poco el pan de cada día de los que les toque al fin y al cabo pero bueno ahora bien la persecución en caliente sencillamente consiste en que los agentes de un país de extranjero aunque en este caso pongamos de ejemplo a españa me refiero a los agentes españoles como los como si fueran los de un país extranjero no pues estarán autorizados a proseguir más allá de su frontera en la persecución de una persona delincuente en este caso dándose por supuesto unas razones de carácter urgente que no permita o que no haga disponer del tiempo necesario o requerido para solicitar una autorización previa del país vecino en este caso si hablamos de españa los países en los países vecinos pues en españa perdón sea portugal y francia ahora iremos con ello ahora este tipo de actuaciones no exige la necesidad de comisión rogatoria previa ya que está establecido concretamente para los delitos flagrantes es decir cuya persecución no se ha interrumpido al igual en los casos de fuga de detenidos o incluso los ya condenados por las autoridades judiciales en el caso de españa dada su ubicación como dicho antes los países implicados en concreto son portugal y francia portugal de donde yo sé de nacimiento lógicamente pero no sé si alguien ha visto alguna transmisión de medios de fortnite pues yo creo que lo dejado caer no que nací en portugal y bueno los dos países que hacen frontera con españa integrantes también muy importante esto del acuerdo schengen importante realmente están casi todos los países integrados de la unión europea integrados dentro del acuerdo pero bueno ahora por otro lado con respeto a esos países implicados no cabe destacar que a pesar de que ambos hagan frontera los límites de adentramiento o sea de adentramiento en el país varían tanto en portugal como en el caso de francia por ejemplo y esto bueno a tener en cuenta que en el caso de portugal la persecución en caliente se puede prolongar durante un mayor trayecto es decir un recorrido en lo mayor recorrido en lo que a kilómetros refiere no una vez traspasados la frontera francia en cambio dispone de menos recorrido en kilómetros dispuestos para la persecución en caliente lo cual yo tampoco lo veo la verdad es que no lo veo muy muy lógico ambos países hacen frontera la parte francia es un país mucho más extenso que portugal pero bueno no sé serán las peculiaridades de sus instituciones su gobierno en las que a lo mejor no han permitido no sé si era un traspaso de más de 20 kilómetros de la frontera en cambio creo que portugal sí que te deja más esto está bastante bien la verdad y creo que francia debería tomar un poquito de ejemplos sabes al fin y al cabo estamos ya en el siglo 21 no hace falta entrar en detalles y ahora sí así vamos a lo siguiente una vez hablamos de lo que es la persecución en caliente ahora sí tenemos que ver también no hay una serie de motivos una serie de normas por los cuales cada uno de los países implicados en este caso serían hagamos este triángulo bueno triángulo este trío para así decirlo de portugal españa y francia pues pueden autorizar esta actuación no vamos a ver cuáles son los motivos y para ello es que he entendido el concepto anterior y lo que consiste la persecución en caliente es importante esta parte a tener en cuenta no porque se trata de los diversos motivos o situaciones producidas que pueden llevar a los mencionados países implicados a autorizar esa actuación y esas son las siguientes por ejemplo tenemos la primera es la persecución de todo ilícito penal que pueda dar lugar a una situación de solicitud de extradicción todos sabemos lo que es la extradición y para los que no lo sepan sólo tienen que ver las películas de a todo gas que hay desde la primera a la última están todo el rato que no perdona la expresión que no cagan con esto de la extradición bueno lo segundo es por la comisión de una serie de de delitos tasados siendo estos como el asesinato el homicidio la violación el incendio provocado la falsificación de moneda el robo y encubrimiento con ánimo de lucro o receptación la extorsión secuestro y toma de rehenes tráfico de seres humanos tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas infracciones de las disposiciones legales en materia de armas y explosivos destrucción de con expo con explosivos y transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos ojo espero que ninguno de los que vean o lleguen a ver esta transmisión cometan ninguno de estos crímenes eso espero y bueno si lo hacéis intentando huir aquí tenéis un abogado que os intentará ayudar eso si no me matéis a nadie ni me violéis a nadie porque os digo ya que yo el día de mañana mucho tienen que cambiar las cosas para que yo defienda una persona que ha violado niño mujer o sea o haya matado a alguien conscientemente la verdad esto lo digo ya y bueno y ahora vamos a la última parte una vez ya sabemos esos motivos no ahora cuando una gente entra no o sea traspasa ese límite de la frontera esto debemos saber hasta dónde puede llegar el agente y ya no me refiero en los en el límite de territorio de kilómetros y recorrido no hasta dónde puede llegar en lo que es el ámbito la base de su actuación o sea que puede hacer y que no o bueno esto no es menos importante de hecho es muy importante saberlo porque si eres policía o si eres civil también esto hay mucha gente que no lo sabe y que conviene que lo sepa por las dos partes por las dos partes no sólo por una y al fin y al cabo es las normas son las siguientes vamos directos al grano para partes son unas cuantas aparte hay que decir que son unas cuantas normas la verdad y vamos a ello es una es que los agentes que realizan la persecución deberán cumplir las órdenes de las autoridades locales competentes es decir un agente de españa entra en portugal vale y deberá cumplir las órdenes de esas autoridades las autoridades portuguesas desde el territorio en concreto donde está eso está clarísimo ahora la persecución se efectuará únicamente por las fronteras terrestres y estará prohibida la entrada en los domicilios y los lugares donde el público no tenga acceso ojo con esto esto es muy importante tampoco es el libre albedrío de venga vamos a perseguirte y acceder aquí porque si la ves ahora estará prohibido también usar indumentaria civil cuando se utilicen vehículos comunes desprovistos de la identificación antes mencionada y los agentes que realicen dicha persecución deberán estar en condiciones de justificar en todo momento su carácter oficial o sea aquí no vale en plan secretas encubiertos que te pillen desprevenido por detrás vamos a ser realistas no no si van en un vehículo que no está no está adaptado y no puedes reconocerlo como un vehículo oficial como un vehículo de la policía ellos tienen que ir de una forma que tú sí que puedes reconocer que ellos son agentes o sea tampoco pueden ir como les dé la gana esto es muy importante esto es muy importante porque caraduras hay en todas partes tanto delincuentes como oficiales de la justicia todo hay que decirlo y siempre digo en esta sociedad hay que mirar las dos caras de la moneda ojo que no quita el excepcional trabajo que hacen muchas veces las autoridades y muchas personas pueden estar agradecidas también a su labor otras no otras no habrá gente habrá sido justamente puteada pero muchas otras sí que tienen que estar agradecidos también por ciertas labores vamos a ser realistas aquí no se puede negar una evidencia ya está punto seguimos lo al siguiente punto que es que los agentes que realicen la persecución podrán llevar su arma de servicio pero estará prohibida su utilización salvo en caso de legítima defensa esto también bueno sea en persecución en caliente o sea directamente aquí en la península ibérica esta situación se da en un carácter general vamos a ver de carácter general y ahora lo siguiente es que con el fin de ser conducida ante las autoridades locales competentes la persona perseguida sólo podrá ser sometida a un registro un registro de seguridad por si acaso lleva armas de fuego lo que sea hay que prevenir lógicamente además podrán usarse las esposas durante su traslado y se podrán requisar los objetos estén en posesión de esa persona que ha sido perseguida sean armas objetos peligrosos lo que sea ahora si los agentes los agentes que realicen la persecución no tendrán derecho a interrugar a la persona detenida esto también es muy importante aquí que no vengan en plan venga vamos a hacerte preguntas no no tenéis derecho a hacer preguntas al fin y al cabo muchas veces en estos casos el silencio es lo más importante y bueno después de esto es que después de cada una de estas operaciones que he mencionado anteriormente no pues estos agentes que han realizado la persecución no se tienen que presentar en las autoridades locales o sea locales competentes por ejemplo los si es un agente español que entra en portugal se tiene presentar en la oficina de las autoridades portuguesas ya que han actuado en su territorio y tendrán que dar cuenta y registro de su misión tendrán que contar por lo que ha pasado y por qué han estado allí asimismo a petición de dichas autoridades de las portuguesas estos estarán obligados a permanecer a su disposición al menos hasta que se haya aclarado pues las circunstancias no de la acción y de la actuación eso sí esto se aplicará incluso cuando la persona no haya no haya conducido o sea cuando la persecución perdón no haya conducido a la detención de la persona perseguida en ambos casos es importante y ahora volviendo a la parte de las localidades o sea de las autoridades competentes es que el contratante de donde procedo a los agentes que hayan realizado la persecución prestarán su ayuda en la investigación que sea consecuencia de la operación que hay en que hayan participado incluidos los procedimientos judiciales cuando esto importante así lo soliciten las autoridades de la parte contratante en cuyo territorio se realice la persecución sea las autoridades portuguesas o las francesas y si fuera al revés las españolas pero que no tiene que darse porque sólo en el caso de que lo soliciten no siempre van a solicitar no todo el mundo es un no todo el mundo es un toca pelotas con con estos temas vamos a ver no todas las autoridades se van ahí también a masacrar entre sí no por por mucho que vengan de un país distinto al fin y al cabo todos estamos en la unión europea nos tenemos que mentalizar de eso es muy importante mentalizarnos de eso y la cooperación internacional es más importante que nunca ahora ahora más importante que nunca hola luis buenas noches bienvenido sí sí ya he visto que has visto lo de andorra que te comenté ayer si está muy entretenido en un rato me pasaré a hacer una transmisión otra vez de fortnite y esta noche en este momento estoy con una transmisión de derecho de seguridad como estarás viendo de hecho espero que te haya sido instructivo por si acaso no tenías conocimientos lógicamente también estoy hablando un poco en el caso europeo no afectará tanto mejor dicho no afectará en nada a la zona donde tú estás residiendo no por esto sólo se aplica al acuerdo de schengen de la unión europea pero bueno esto en diversos continentes y tal también habrá diversos acuerdos aunque sé que hay que el tema de eeuu méxico las fronteras eso ya vamos a ver el building este que supuestamente iba a abrir las fronteras otra vez así que a ver qué ocurre a ver qué ocurre de todas formas y una vez más bienvenido y me alegro de tenerte aquí por lo demás volviendo al tema aquí para acabar es que ojo que hay que tener claro que esto se aplica a todos los países implicados como he dicho antes en lo referente a cuál de ellos como bien se ha mencionado esté efectuando la persecución en caliente yo he puesto el ejemplo de españa pero por ejemplo podría ser un agente portugués que entra en españa o un agente francés que entra en españa tienes eso sí en portugal por ejemplo lo tiene crudo sólo puede entrar en españa en españa por ejemplo sí que puede actuar en los límites a la frontera en portugal y también en francia básicamente lo mismo con los demás países de la unión europea según sus fronteras y muy importante recordar esto terrestre persecución terrestre no digo que si hacéis un delito os queráis dar a la fuga que esto sirva como una idea ni mucho menos lo primero es no cometer delitos lo segundo si los cometéis aquí tendréis un abogado que os podrá ayudar el día de mañana por lo demás muchas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo por ver esta transmisión espero que os haya servido bueno no sé como un complemento o una formación una formación un tema que a lo mejor no es de mucho dominio dominio público aunque mi opinión sí que lo podría ser no porque tampoco es algo que sea muy complejo de saber la verdad es algo que en el día a día seguro que alguno de vosotros habéis escuchado habéis tenido algún conocido que ha tenido algún caso similar o ha conocido algún ha conocido de algún caso similar sea porque tenga un amigo agente o delincuente ojo que pueden dar las dos situaciones por demás una vez más muchas gracias espero ver la siguiente transmisión sé que este no ha sido el mejor comienzo en lo que es el derecho el derecho tiene muchas más cosas de interés público lógicamente los tiempos que corren intentaré hacer una siguiente transmisión más dedicada también a lo laboral y lo que nos puede afectar un poco en el día a día no en nuestro nuestra vida cotidiana muchas gracias a todos y espero veros la siguiente transmisión paséis buena noche una buena semana y para si veis esto el viernes que será un día después buen fin de semana o el mes que viene pues buen fin de semana el mes que viene para cuando lo veáis que tengáis un buen día una buena tarde una buena noche un placer como siempre adiós